Bueno, entonces vamos a iniciar. La idea de la sesión de hoy, como les venía comentando hace unos minutos, es estudiar y ahondar en otro tipo de modelos para caracterizar otros aspectos de una red con la que estemos trabajando. Pues bueno, simplemente para hacer un recuerdo, en el pasado ya trabajamos con modelos más bien poco estructurados que captan pocas características del sistema, como los redes de grafos aleatorios y los redes de grafos aleatorios generalizados. Estos últimos pueden captar características específicas de la estructura global, como la distribución del grado o cualquier otra característica que usted quiera fijar, pero nada más que eso. Luego, en las sesiones pasadas trabajamos los modelos de grafos aleatorios exponenciales, los ERMs, y en este tipo de modelos, además de poder incluir dentro de la caracterización probabilística, tanto la estructura. También pudimos hacer la inclusión de covariables asociadas con los vértices para poder ver cómo hay una influencia o una asociación, un efecto de estas características sobre las relaciones. Y además de poder evaluar estas características nodales, pues junto con la estructura, con el grado, la transitividad, el número de aristas, bla, 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 teníamos como un modelo completo que tanto con propósitos como predictivos o de caracterización de la estructura, nos permitía incluir todas estas características. Y bueno, yo como les he comentado siempre, pues lo hicimos en un caso, digamos, estático, en un caso simple, porque teníamos una sola red, pero pues todos estos tipos de modelos han sido y son objeto de generalización y ya están las versiones, por ejemplo, dinámicas, existe la versión dinámica de los ERMs, el software ya está disponible, existe la versión multicapa de los ERMs también. Entonces, pero si usted ya tiene como un entendimiento claro y tiene como entendido el paradigma, pues ya extenderlo a otro tipo de redes más complejas puede ser más fácil. Hoy vamos a dar un paso adicional, vamos a cambiar como de objetivo y es, listo, ya sabemos cómo incorporar, por ejemplo, la información nodal en el modelo, ya sabemos cómo incorporar diferentes tipos de estructura en el modelo, que la transitividad, la densidad, el número de estrellas, toda esta cosa. Pero entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con un modelo que me permita hacer una tarea con la que ustedes ya están familiarizados y es hacer clustering. Nosotros en el pasado, cuando estábamos caracterizando la cohesión de la red en términos descriptivos, pues vimos varios métodos basados en, por ejemplo, agrupamiento jerárquico o agrupamiento espectral, pues para definir aquellos nodos que tienen como características comunes y los metíamos en una sola bolsa y sí, básicamente los agrupábamos. Pero entonces lo que decíamos en esas ocasiones es que esos métodos numéricos, esos métodos de optimización que nos permitían hacer esa tarea de agrupamiento, eran métodos que no permitían cuantificar la incertidumbre asociada con el agrupamiento. Entonces la idea de esto de los modelos de bloques estocásticos es eso, es hacer tareas de clustering y poder caracterizar la incertidumbre asociada con los clusters de forma que, número uno, igual que con todos los demás modelos, podemos caracterizar la estructura, o sea, la onda de ajuste del modelo y ver si estamos subestimando, sobreestimando algunas de las características de la red. Y segundo, hacer predicción también. Esa es la idea de poder hacer los modelos. Claramente no existe el almuerzo gratis, entonces el hecho de hacer modelos probabilísticos para hacer una tarea de clustering requiere mucho más estructura, tanto computacional como matemática, y lo cual complejiza ciertos aspectos de la tarea, pero pues ganamos en términos de la cuantificación probabilística de todo lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, pues esto de los modelos de los bloques estocásticos ya va a ser un poco más fácil de trabajar porque ya hemos hecho clustering antes. Ya hemos trabajado con las variables indicadoras de cluster, ya sabemos cuál es la tarea que queremos hacer, entonces digamos que lo novedoso, lo nuevo a hacer es cómo incluimos todo eso dentro de una estructura probabilística bien definida, pues para ajustar el modelo. Entonces, esos son los modelos de bloques estocásticos, modelos para hacer tareas de clustering. Y igual que con los ERMs, igual con los modelos aleatorios generalizados, esto se puede extender a redes dinámicas, es decir, para ver cómo evolucionan los clusters a través del tiempo, en redes multicapa, pues para ver cómo cambian los clusters a través de las capas. En fin, digamos que todo se puede generalizar de la misma manera. Y, pues una vez veamos el predictor lineal con el que vamos a trabajar, pues también podríamos incluir efectos de covariables. Solo que en la clase y en el material que tengo preparado hoy, pues hice como el modelo de bloques estocásticos más simple, que es el de conformación de clusters, es decir, cinco variables. Pero las covariables se pueden incluir. Ya lo vamos a ver enseguida cómo. Muy bien. Entonces, claro, como nosotros vamos a tener disponible la información de la red, es decir, nosotros vamos a tener disponible cuáles nodos se conectan con cuáles. Pues la idea es, con esto de los modelos de bloques estocásticos, es poder definir cuáles son los nodos que tienen características comunes, cuáles son los nodos que tienen características, digamos, similares en términos de los patrones racionales, para poderlos agrupar, para poder decir, ah, bueno, estos nodos tienen la misma función dentro de la red. Entonces, cuando se conforman esos grupos, cuando hay esa conformación de clases, cuando los nodos pertenecen a esas clases, es porque en la red típicamente existen dos tipos de, es porque en la red existen típicamente dos tipos de interacciones, dos tipos de propiedades, si se quiere. Entonces, una de ellas es la homofilia. Y la homofilia, que ya la habíamos trabajado un poco antes, dice que los grupos nacen, los grupos nacen porque hay nodos que tienen características comunes relevantes que tienden a relacionarse entre ellos. Entonces, las agrupaciones, usted lo puede ver aquí en el gráfico de la izquierda, nacen porque existen características relevantes, importantes en cada uno de los individuos, en cada uno de los actores, que es lo que motiva las relaciones entre ellos. Entonces, la homofilia es una explicación, digamos, es una hipótesis, es una teoría que indica por qué es que están naciendo estos clústeres, por qué es que salen estos clústeres a la luz. Y bueno, y las personas que estén, digamos, familiarizadas con el tema, por ejemplo, si estamos trabajando en la red de conflictos o de comercio internacional, ah, bueno, las personas que sepan o que sean expertas en geopolítica van a decir, ah, bueno, los clústeres de países se están formando porque están estas características relevantes, pueden ser el producto interno bruto, pueden ser la tradición partidista de los países, en fin, que hace que surjan estas relaciones comerciales, pero pues es parte, es el investigador, el analista es el que tiene que identificar esas características que hacen que estos patrones homofílicos surjan. Entonces, la homofilia es una de las explicaciones que tenemos, que es una de las más populares que indican por qué es que surgen los clústeres. Otra característica, que más allá de la, diferente a la homofilia, que es otra posible explicación de por qué surgen los clústeres, es la equivalencia. Entonces, cuando usted no vea patrones homofílicos en una red, es decir, cuando usted no sea capaz de identificar o no crea que las relaciones surjan por características comunes a través de los nodos, otra explicación de por qué surgen las clústeres es la equivalencia. La equivalencia hace referencia a aquellas características, a la papel que tienen los nodos en el sistema. Entonces, los clústeres surgen no porque los individuos se parezcan entre sí o tengan características comunes entre sí, como el background cultural, el idioma, cosas de ese estilo, en caso de que las relaciones, sino porque los individuos cumplen un papel en el sistema que hace que se agrupen. Entonces, por ejemplo, en una empresa, en un ambiente organizacional, usted puede tener, no sé, los directivos, luego los managers, luego los otros trabajadores de nivel intermedio y, por último, los trabajadores, digamos, que hacen como otro tipo de labores más operativas. Entonces, puede que esos individuos no tengan características en común, pero se tengan que relacionar con otros individuos en el sistema precisamente por el puesto que ocupan en la compañía. Entonces, claro, aquí en el gráfico de la derecha usted ve, por ejemplo, que hay un grupo de nodos en la parte superior, en la parte superior y otro grupo aquí en la parte inferior izquierda que no tienen relaciones entre ellos, pero forman clústeres porque esos individuos tienen relaciones con otras jerarquías dentro de la organización, dentro de la compañía, pero surgen los clústeres no es porque las personas tengan cosas en común, sino por la posición que ocupan en la compañía. Y, bueno, puede pasar, como ve usted en la posición inferior derecha, que haya relaciones entre ellos también, no pasa nada. Lo importante es que las agrupaciones pueden surgir no simplemente por características comunes que tengan como en caso homofílico, en el caso homofílico, podrían surgir también por el papel que los individuos juegan dentro del sistema o por una combinación de ambos, ¿no? Es decir, usted puede ver una red, un sistema donde haya patrones tanto homofílicos como de equivalencia. Entonces, todo esto es para mencionarle que estas son las dos teorías o las dos hipótesis o las dos factores más relevantes que justifican o que promueven la conformación de clústeres, la homofilia y la equivalencia. Y, pues, bueno, cuando uno identifica los clústeres, la idea es tratar de identificar cuál de los dos aspectos o ambos es lo que le está dando vida a los clústeres. Pero, bueno, eso nace más de un entendimiento, digamos, profundo de las relaciones o del contexto en el cual surgen las relaciones, ¿no? Es decir, hay que enterarse, empaparse del tema, pues, para poder explicar por qué es que están surgiendo los clústeres. Típicamente es por homofilia o equivalencia. Y ya en el caso común, en el contexto en el que usted está involucrado, pues, usted tiene que revisar la literatura, entender bien los individuos, los actores, las relaciones para poder dar como una justificación. Muy bien. Yo en el 2021 publiqué un paper en el que hago como una revisión de este tipo de modelos, como un resumen de este tipo de modelos y los modelos de espacio latente. Entonces, pues, los invito a leerlos si quiere ver como todos los detalles operativos al respecto. Esta es como, digamos, la fuente principal de donde he organizado como todo el material. Listo. Entonces, permítanme, nos ahondamos, nos metemos en la parte operativa técnica de cómo funcionan los modelos de bloques estocásticos. Entonces, los modelos de bloques estocásticos, aprovechando que ya, pues, tenemos toda la teoría de los ERMs, los podemos escribir, los podemos mostrar como ERMs. Es decir, los modelos de clases, los modelos de bloques estocásticos los podemos escribir de la misma manera en que podemos escribir los ERMs. Entonces, la idea es poder identificar las comunidades de vértices que componen todo el grafo, que componen toda la red. Entonces, aquí, en términos de la notación, vamos a hipotetizar, vamos a asumir que el conjunto de vértices se puede particionar en Q comunidades. Yo a veces utilizo la letra K. Aquí, en estas notas de clase, utilicé la letra Q. Creo que en el pasado utilizamos la letra K, pero, pues, bueno, el número de comunidades es una de las partes más importantes del análisis, a ver en cuántos grupos estamos particionando la red. Y, bueno, en la mayoría de los casos prácticos, el número Q es un número que usted tiene que identificar mediante algún método apropiado. Es decir, el número de comunidades no se sabe de antemano. Por eso es que esto del clustering, esto del aprendizaje no supervisado es muy difícil, porque uno tiene que encontrar las comunidades, pero ni siquiera sabe cuántas comunidades tiene que encontrar. Entonces, tenemos que, además de encontrar las comunidades, saber cuántas son o cuál sería el número óptimo de comunidades. Y, bueno, ¿cómo se puede escribir el modelo de bloques estocásticos? Entonces, fíjese que la forma es exactamente la misma forma de un ERM, pero entonces la idea es expresar en el predictor lineal del ERM las características propias de las comunidades. Y la manera más fácil de hacerlo es la siguiente. Es en el predictor lineal, usted para cada par de clusters va a introducir un parámetro que de alguna forma pondere la importancia de la relación de esos dos, de las relaciones que pueden existir entre esos dos grupos. Eso es el papel del theta QR. Entonces, theta QR es el parámetro asociado con el efecto, la importancia, la relación que existe entre el clúster Q y el clúster R. Entre dos, entre dos, entre dos clusters. Importancia, efecto, asociación respecto a qué? Ah, pues, el estadístico más típico y el estadístico más fácil con el cual usted puede caracterizar los clusters es esto que yo he llamado aquí como LQR y es el número de aristas que conecta individuos que conecta actores del clúster Q con individuos del clúster R. Entonces, claro, si yo tengo dos clusters, la idea es poder saber, la idea es poder ponderar, la idea es poder determinar de alguna forma cuál es la interacción, cuál es la relación entre los individuos del clúster Q y los individuos del clúster R. Por eso es que elegimos el número de aristas que existen entre estos dos grupos como, digamos, la estadística endógena por excelencia con la que vamos a trabajar. Algo muy importante aquí en términos de la anotación y no quiero que se confunda es que, número uno, los tetas no son probabilidades de interacción, es decir, la probabilidad de, esto está un poquito aquí más abajo, la probabilidad de que dos individuos interactúen, la probabilidad de que dos individuos, uno del clúster Q y otro del clúster R interactúen, la vamos a simbolizar, la vamos a simbolizar así con pi sub qr. Entonces, igual que nos pasaba antes en los ERMs que nosotros teníamos el modelo de dos RENGY y teníamos el ERM y teníamos el mismo modelo de dos RENGY expresado como un ERM, no quiero que se confunda, aquí los tetas no son las probabilidades de interacción, las probabilidades de interacción, es decir, la probabilidad de tener un enlace entre un individuo del clúster Q y un individuo del clúster R es pi sub qr, que la vamos a aprender a calcular una vez podamos ajustar el modelo. Y bueno, esta es como la formulación con la que vamos a trabajar y lo importante, lo importante es, número uno, poder identificar el número de clústers, ¿no? O sea, cuántos clústers vamos a trabajar Q. Número dos, poder estimar el conjunto de parámetros, ¿no? Porque con el conjunto de parámetros vamos a poder caracterizar completamente los clústers en términos de tanto las probabilidades de interacción y el peso o el efecto o la asociación que existen entre los clústers. Y algo bien importante es que fíjese que este es un modelo multiparamétrico, ¿no? Este es un modelo que tiene bastantes parámetros. ¿Por qué? Porque usted puede caracterizar las relaciones dentro de los clústers, por eso usted ve ahí en el vector de parámetros, digamos, teta 1, 1. Ah, bueno, ese es el parámetro asociado con la caracterización del clúster de individuos del grupo 1 con grupo 1, ¿no? Recuerde que dentro de un mismo clúster puede haber relaciones, ¿no? Entonces están todos los parámetros de la forma teta qq, ¿no? teta 1, 1, teta 2, 2, teta 3, 3, bla, bla, hasta teta qq, ¿no? Pero también existen los parámetros, los tetas asociados con interacciones interclusters, ¿no? Interclusters, perdón, que son teta 1, 2, teta 1, 3, teta 1, 4, teta 1, 5, teta 1, 6, teta 2, 3, teta 2, 4, bla, bla, bla. Y, bueno, dependiendo de la red si es dirigida o no dirigida, hay unos tetas que no vale la pena explorar, ¿no? Si la red es dirigida, pues aquí sí nos toca todo, ¿no? Teta 1, 2 y teta 2, 1, porque no necesariamente, porque las relaciones van en vías diferentes. Pero si la red es no dirigida, pues teta 1, 2 y teta 2, 1, no hace sentido tener los dos, uno simplemente se queda con alguna. Y algo importante, y es en lo que yo a veces veo la mayor confusión, es que, pilas, las redes son, tienen ceros en la diagonal principal, ¿no? La red, es decir, no estamos trabajando con una multirred ni nada de eso, es decir, tenemos ceros estructurales en toda la diagonal de la red. Lo que quiere decir que yo no permito reflexividades, no permito que se relacionen individuos consigo mismos. Pero entonces la confusión que yo veo a veces es que, pero Juan Camilo, si tengo los ceros estructurales en la diagonal de la red, ¿por qué tengo que considerar teta 1, 1? ¿Por qué tengo que considerar teta 2, 2? En fin, pues porque eso es diferente. Es decir, el y, el y, la relación 1, 1, la relación 2, 2, y 2, 2, y 3, 3, y 4, 4, todo eso es igual a 0. Pero el teta es otra cosa diferente, ¿no? El teta es la parametrización de las relaciones, del número de relaciones que hay dentro de los clústeres consigo mismos, ¿no? Es decir, teta 1, 1 es la caracterización de las relaciones dentro del clúster 1, o sea, intracluster. Teta 2, 2 es la caracterización de las relaciones dentro del clúster 2, bla, 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 bla. Entonces, el hecho de que usted tenga ceros estructurales en toda la red no quiere decir que los tetas 1, 1 y teta 2, 2 sean todos cero, ¿no? Pues porque si no, no habría relaciones dentro de los clústeres. Muy bien. Entonces, esa es como la formulación típica, la formulación teórica de cómo funcionan los modelos de bloques estocásticos, y la idea es poder estimar estos tetas a partir de las relaciones entre e intraclustres. Muy bien. ¿Cuál es el lío? El lío es que si trabajamos con esta formulación tal cual, pues va a ser muy difícil identificar, es muy difícil, o sea, puede que nosotros estimemos, nosotros podemos meter este modelo en un ERM y podemos estimar los tetas, bien. Pero el problema de estimar los tetas solamente es que, pues en últimas, yo necesito saber el individuo 1 a dónde pertenece. El individuo 1 pertenece al clúster 1, al clúster 2, al clúster 3, y, pues, bueno, si yo estimo los tetas, pues esto no me da esa información tan relevante. Entonces, la idea es introducir lo que en estadística se llaman unas variables latentes, que es, en este caso, el class membership, ¿no? La pertenencia a una clase. Claro, yo estimo los tetas y, bueno, chévere, yo puedo caracterizar las relaciones intre e intracluster, muy bien, bien por mí. Pero, en últimas, cuando yo estoy haciendo un proceso de clustering, de lo más importante, más allá de la caracterización probabilística entre los clústers y dentro de los clústers, es saber en dónde están los individuos, o sea, el individuo 1, ¿dónde está? ¿En el clúster 3? ¿En el clúster 5? ¿En el clúster 10? ¿En el clúster 8? ¿En el clúster 8? Entonces, la técnica, y esto es como, esto funciona, esto no es solamente de redes, ¿no? La introducción de variables latentes es una técnica que se utiliza en todas las áreas de la estadística. La técnica es introducir una variable no observada, por eso se llama latente, que indique dónde pertenece, a dónde pertenece el individuo, a dónde pertenece el individuo y. Entonces, eso de las variables latentes, el class membership, es como una de las cosas más importantes cuando hagamos la inferencia, ¿no? Como, listo, estime los tetas, eso me va a permitir calcular las probabilidades de interacción, hacer las predicciones, hacer la bondad de ajuste, toda la cosa. Pero además, necesito saber dónde están los individuos. Entonces, las variables que necesitamos estimar de alguna forma, las variables que nosotros necesitamos recuperar de alguna manera, son variables no observadas. Ah, pues, porque si yo supiera dónde están los individuos, pues, ya tengo todo hecho, ¿no? Por eso se llaman latentes, porque no las he observado, no puedo observarlas. Las necesito recuperar, pero a partir de los datos. Yo no las observé directamente en el mundo, no las observé directamente en los datos. O sea, eso no, yo no tengo los valores. Y entonces, aquí hay dos maneras de hacerlo. La primera manera es a través de unas variables que aquí yo tengo notadas con z y q. Las variables z y q son variables binarias, pilas binarias, esa es la manera más fácil de hacerlo, que toman, obviamente, valores 1, 0. Toma valor 1 si el individuo y pertenece a la comunidad q. Y 0 en otro caso. Entonces, entonces, si yo puedo obtener, si yo puedo, si yo puedo estimar, puedo recuperar estas variables z, pues, automáticamente, pues, ya puedo saber en qué clúster está en cada individuo. Pues, simplemente busco dónde está el 1. Entonces, fíjese que cuando ajustemos el modelo, en últimas, vamos a tener una, uno de los subproductos del modelo, va a ser una matriz gigantesca, llamémosla z, así, z matriz, de tamaño n, que es el número de individuos, por q mayúscula. Y eso está lleno de ceros y de unos. Y donde esté el 1, es un indicador de dónde pertenece, a dónde pertenece el individuo ahí. Claro, entonces, imagínese la primera fila. La primera fila está llena de ceros. Y en alguna posición, en lugar de en cero, hay un 1. Entonces, a ese 1 le dice, ah, bueno, este individuo pertenece al clúster tal. Pero, entonces, claro, el modelo, o sea, a la hora de ajustar el modelo, es que nosotros podemos inferir, podemos obtener esos vectores, esas variables de pertenencia z y q. Entonces, claro, para poder recuperar esas variables, para poder ajustar el modelo, nosotros lo vamos a hacer, bueno, los que no vieron estadística bayesiana no están muy familiarizados con esto, pero lo vamos a hacer de manera jerárquica. Es decir, las zetas no son variables observadas, son latentes, son variables que tengo que recuperar. Y las vamos a pensar como variables aleatorias. Variables aleatorias binarias que pueden asumir valores 0 o 1, dependiendo de si pertenece o no pertenece al clúster q. La manera técnica de decir eso es decirlo así. El vector zi, que es un vector de tamaño q por 1, q por 1, es un vector con distribución categórica, con parámetro alfa. Pues, decir que un vector tiene una distribución categórica, es lo mismo decir que tiene una distribución multinomial, que tiene un solo experimento, ¿no? Es decir, yo ejecuto el experimento y a la hora de ejecutar el experimento, el individuo puede caer en alguna de las q posiciones. Pero entonces, solamente repito una vez el experimento, eso es un experimento multinomial, pues, porque tiene varias opciones. Si q valiera 2, sería un experimento Bernoulli, ¿no? Porque o me cae en esta posición, en la posición 1, o me cae en la posición 2. Pero cuando tengo q posiciones, pues, es multinomial, ya deja de ser Bernoulli. Y ese parámetro alfa, lo que me dice a mí es, ¿cuál es la probabilidad de pertenecer a alguno de los clústeres? Entonces, claro, como ese parámetro alfa me dice a mí cuál es la probabilidad de pertenecer a cada uno de los clústeres, ese parámetro alfa, pues, ese vector alfa, que fíjese que tiene q componentes, porque, claro, a mí me tiene que decir, ah, bueno, ¿cuál es la probabilidad de pertenecer al clúster 1, al clúster 2, al clúster q? Pues, es un vector estocástico, entonces, tiene que sumar 1, claro. Pues, yo tengo que caer en alguna de las características y sus entradas tienen que estar entre 0 y 1. Entonces, básicamente, cuando ajustemos el modelo, la forma de ajustar el modelo, hay muchas formas ahí, se puede hacer por, si lo formulamos así jerárquicamente, se puede utilizar cadenas de Markov como una estadística bayesiana, o, como lo vamos a hacer acá, que es utilizando estadística variacional, pero, ya, ya, ya vamos un poco en los detalles de eso. Y la idea es poder tanto estimar q, sí, tanto decir quién es q, quién es alfa y quiénes son los zetas. Entonces, digamos que esta es como la estructura ampliada del modelo, es como los, estos son los parámetros más importantes con los que queremos recuperar. Ahora, o usted puede formular el modelo así, como lo escribimos en términos de un NERM, pero si usted introduce las variables latentes, que las vamos a introducir, es muy importante introducirlas, porque yo quiero saber dónde pertenecen los individuos, también podríamos formular el modelo de esta manera. Es otra manera equivalente. Y es, existe una relación entre dos individuos, fíjese que estamos hablando de un modelo Bernoulli porque, pues, existe o no existe la relación. Siempre, y la relación, y la relación surge a través de un proceso Bernoulli, claro, está la relación o no está la relación, con probabilidad de interacción pi sub c, c, j. Esto nosotros ya lo habíamos hablado en algún momento en clase y es, bueno, ¿qué significa si sub i? Si sub i no es una variable binaria. Si sub i es una variable que le dice a usted dónde está el individuo i. Es decir, los sis son funciones de los zetas. Claro, porque si yo sé dónde está el zeta, o sea, si yo sé, si yo sé los zetas, o sea, si yo sé dónde está el uno y dónde están los ceros, pues, inmediatamente voy a decir en cuál clúster está el individuo, ¿no? Entonces, piensen en el individuo uno. Ah, bueno, el individuo uno, el set, los zetas asociados con el individuo uno, todos son ceros y en algún punto hay un uno. Ese uno, digamos, que fue el clúster tres. Ah, bueno, eso quiere decir que si sub uno es tres, ¿no? Entonces, si sub i igual a q significa que el vértice i pertenece a la comunidad q. O sea, que si usted tiene los zetas, puede inmediatamente decirme quiénes son los sis. Y si usted tiene los sis, inmediatamente me puede decir quiénes son los zetas. Entonces, una manera de equivalente de especificar el modelo es así, ¿no? Dos individuos van a interactuar, el individuo i y el individuo j van a interactuar con una probabilidad de interacción del clúster i y del clúster j. Claro, recuerde que estos pis son los mismos pis que teníamos acá, ¿no? Recuerde, pi sub qr. Pi sub qr. Pi sub qr es la probabilidad de que haya un enlace, es la probabilidad de que y sub ij sea igual a uno si el individuo i pertenece al clúster q y el individuo j pertenece al clúster r. Ah, pues es lo mismo. Entonces, cuando usted lo vea formulado así, usted va a decir, ah, bueno, va a existir una conexión entre el individuo i y el individuo j dependiendo de la probabilidad de interacción de los individuos en el clúster del clúster al cual pertenezca el individuo i, que es, por ejemplo, el clúster q, y la probabilidad y el clúster al cual pertenece el individuo j, que puede ser r, digamos. Entonces, pues claro, si usted tiene los zetas, puede tener los cis, y si yo tengo los cis, pues inmediatamente va a poder obtener las probabilidades de que dos individuos en dos clústers pertenezcan a, dos individuos en dos clústers interactúen. Por eso es que esta matriz pi es una matriz de q por q, ¿no? Tiene exactamente la misma dimensión que la de los tetas, pero, pues bueno, las mismas salvedades, ¿no? Si estoy trabajando con una red no dirigida, pues esa matriz pi, pues es una matriz simétrica, y si es una matriz, si es una red dirigida, pues ahí sí vale la pena estimar todas las entradas de pi. Digamos que uno tiene que ser consciente de con qué tipo de red está trabajando, pues para no estimar cosas que no haya gracia estimar. Listo. Dicho eso, pues bueno, la tarea es entonces, la tarea es entonces a poder ajustar el modelo para estimar todas estas cantidades, ¿no? Estimar los pis, las probabilidades de interacción inter e intra clústeres, estimar los zetas, si usted tiene los zetas, inmediatamente tiene los cis, si tiene los cis, tiene inmediatamente los zetas, poder estimar los zetas, en fin. Para poder hacer eso, la verdad es que ya hay muchas alternativas. Se puede hacer por medio de máxima verosimilitud, bueno, debería decir yo pseudo máxima verosimilitud como lo hicimos con el paquete ARM, pero también si lo hacemos puramente valleciano se podría hacer con cadenas de Markov, pero hacerlo con cadenas de Markov directamente, computacionalmente, puede ser muy costoso, dependiendo del tamaño de la red, dependiendo del número de vértices. Entonces, hay una alternativa que es muy popular y que es, digamos, muy efectiva, es muy rápida y es y es un algoritmo M variacional. Entonces, el algoritmo M variacional es como una, es una alternativa típicamente valleciana que no utiliza cadenas de Markov, no utiliza simulación para poder ajustar, poder encontrarla, ajustar el modelo y obtener como los valores de la distribución asociados con la distribución posterior, sino que es una característica, es un método netamente numérico en términos de optimización que me permite a mí poder ver cuáles son los valores más probables si se quiere de los parámetros. igual que nosotros hicimos con el paquete Herm, pues, afortunadamente ya tenemos otro paquete que se llama el paquete Block Models, Modelos de Bloques Estocásticos es Stochastic Block Models y este Block Models, este paquete ya hay varios, este es uno de los más populares, utiliza este algoritmo para poder encontrar cuáles son los valores de los parámetros más relevantes. Entonces, aquí, igual que pasó con los Herms, tuve que tomar una decisión y es o gastamos mucho tiempo nosotros construyendo el algoritmo y ajustándolo o utilizamos el paquete. Creo que en este punto que utilizar el paquete es lo más viable pues para poder entender bien el modelo, ajustarlo, trabajarlo, entenderlo y pues las personas que de alguna forma estén haciendo investigación o quieran desarrollar otros modelos pues ya les toca irse como a la teoría y de saber cómo se construyen los algoritmos variacionales. Eso es algo que, bueno, no sé qué va a pasar pero es algo que planeo hacer en el curso de estadística vallación avanzada que propuse para el próximo semestre pero pues aquí vamos a utilizar el modelo, vamos a implementar el modelo utilizando el paquete. Si alguien está interesado en saber cómo funciona un algoritmo variacional asociado con o relacionado con un algoritmo M que es el expectation maximization como en estadística frecuentista común y corriente pues yo lo puedo orientar en la literatura más, digamos, moderna o más actual al respecto. Entonces, pues el gran mensaje es, número uno, vamos a estimar los tetas, los zetas, los cis, el q, toda la cosa y número dos, lo vamos a traer de hacer de un algoritmo variacional que es un algoritmo que no es simulación, es un algoritmo de simulación alternativo a las cadenas de Markov para poder encontrar los valores más probables de la distribución posterior en estadística bayesiana. Muy bien. Entonces, para ilustrar el caso, para ilustrar el modelo, lo que vamos a hacer es trabajar con esta red de blogs de política que habíamos visto cuando hicimos visualización. Y bueno, simplemente para recordarles, la idea es que usted tiene un conjunto de blogs de política, están asociados con los partidos políticos franceses y existe una relación entre un blog y otro si hay una referencia, si hay un enlace, si hay un link de un blog de política al otro en su página web. Entonces, si un blog en su página web tiene un link, tiene un enlace a otro blog de otro partido, pues entonces existe un blog, un enlace entre los dos blogs políticos. Entonces, es una relación no dirigida, es una relación binaria y pues la idea es poder hacer un clustering, poder hacer una caracterización grupal de los blogs, a ver cómo es que se distribuyen y a ver si están, digamos, relacionados respecto a su afiliación política, en fin, vamos a ver. Entonces, pues bueno, los datos están disponibles en la librería SANT y la librería SANT, recuerde que la librería asociada con el libro que estamos siguiendo que es Estatística del Análisis of Network Data, SANT, trabaja o está asociada directamente con objetos tipo iGraph, por eso es que vamos a utilizar la librería iGraph nuevamente. Aquí están los datos FBlock, ese es como el objeto tipo iGraph con el que vamos a trabajar y algo importante acerca de este conjunto de datos es que, claro, cada uno de los blogs tiene asociado un partido político, ¿no? o sea, cada blog tiene como una de sus covarías, aquí los blogs son los vértices, ¿no? Es una característica nodal de esos blogs es el partido político de origen al cual pertenece. Entonces, ese objeto que usted ve ahí, Parting OMS, hace referencia al partido político al cual pertenece el blog. Entonces, esto es chévere por dos motivos, el primero es que ya hay como una partición natural, vamos a, ya hay una partición natural de los datos, hay una partición natural de los donos, pues, referente al partido político al cual están asociados. Pero, entonces, ahora, lo que queremos ver es si las relaciones entre los blogs reflejan esa partición natural o no. En términos de la computación, usted ve un asnumeric, ¿no? O sea, la característica nodal, el poll party, la característica nodal es un objeto, es una característica cuali, ¿no? Es una característica cualitativa, no quanti. Y, pues, bueno, la verdad es que a mí me parece mucho más trabajarlo de manera codificada, ¿no? Es decir, yo no quiero trabajar con el partido, bueno, yo, ya a mí el francés ya se me olvidó todo, yo no quiero trabajar con el partido A, con el partido B y con el partido C, quiero trabajar con el partido 1, el partido 2, el partido 3. Esa es la idea. Entonces, lo que convierto como un factor y luego como un número, pues, para que me quede 1, 2, 3, 4, el partido 1, el partido 2, el partido 3, el partido 4, pues, para no estar lidiando con los noms. Y lo bueno de tener ese objeto party noms es que, claro, tengo los partidos ya en una codificación numérica y número 2, pues, ya con ese party noms puedo hacer las visualizaciones y puedo hacer todo lo que usted quiera. Listo. Entonces, aquí está la red. Esta es una red que ya habíamos visto en algún momento. Aquí está la red. Y, bueno, ve usted que hay más o menos, creo que 10 o 9 partidos, 9 partidos políticos, ¿no? Hay 9 colores, creo. Entonces, y están las relaciones, las citaciones entre ellos a través de todas las, de todo el sistema de blogs que hay en Francia que tienen estos, estos partidos políticos. Entonces, bueno, quise elegir este ejemplo como ilustración, pues, porque, pues, muy fácil. Quiero ver si la agrupación que yo obtengo a través del modelo de bloques estocásticos refleja un poco o no, o poco o mucho la realidad política de los blogs, pues, para ver qué tan, qué tan bien trabaja el modelo. Y, y bueno, digamos que esa es como la, la idea principal. Y eso lo que me permite a mí es mostrarle a usted de manera, digamos, pedagógica y fácil cómo funciona el modelo, cómo se obtienen los pies, cómo se obtienen los parámetros, en fin. Bueno, entonces, esta es la red con la que vamos a trabajar, blogs. Ahí estuvo. La red, recuerde, tiene 192, 192 individuos, y hay 192 blogs, el tamaño de la red es de 1431 y 1431 enlaces, o sea, es una red de tamaño considerable, no es una red de juguete, no es dirigida, no es dirigida, claro, pues las citaciones van en ida y vuelta, es decir, si hay un enlace de uno al otro, decimos, la podríamos considerar como dirigida, pero simplemente si hay un vínculo en la página web de uno, pues ya decimos que hay un enlace entre las dos. Algo así como funciona, lo mismo que como funcionan las amistades en Facebook, por ejemplo. Entonces, vamos a ajustar el modelo. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, bueno, considerar el paquete de este blog models, lo tiene que instalar, pero aquí le hago una aclaración, este no es el único paquete que ajusta modelos de bloques estocásticos. Yo aquí elegí este paquete pues porque es muy popular y digamos, ha sido muy testeado y funciona de manera muy fácil y muy didáctica, pero no es la única opción. Hay muchas otras opciones. Por ejemplo, aquí yo le doy, no, no hice una lista de otros paquetes, pero por ahí hay muchas otras opciones. Lo que le iba a decir era que cuando yo hice esto la primera vez, lo hice en el doctorado y yo no, digamos que una manera de entender cómo todos los detalles del modelo es hacer uno su propio software. Yo lo hice, yo lo tengo. Si alguien está interesado se lo puedo compartir. Lo hice utilizando cadenas de Markov y el variacional también lo tengo disponible, pero a lo que voy es que si hacemos como nuestro propio software nos tenemos que meter en muchas cosas de las distribuciones condicionales completas, las distribuciones posteriores, los algoritmos para poderlo hacer, entonces por eso es que utilizamos el paquete. El paquete usted necesita lo mínimo es tener la matriz de adyacencia, pero entonces como ya tenemos el objeto tipo iGraph a diferencia del ERM que trabaja con objetos tipo Network pues ya obtener la matriz de adyacencia es muy fácil, que va a ser una matriz de adyacencia 192 x 192 que es una matriz binaria en este caso. Entonces de manera muy similar a cómo funcionan los ERMs aquí digamos la función más importante es la función B.M. Bernoulli entonces claro B.M. es de Block Model y Bernoulli es porque usted está trabajando con una red binaria no ponderada digamos que eso es como la relación. ¿Existe la misma versión para redes ponderadas? Sí, también existe y a la hora de ajustar el modelo pues dentro de la función dentro del software hay muchas cosas pero la más importante es que usted le diga que es una red no dirigida por eso usted ve aquí ve SBM SIM de simétrico ¿no? de simétrico entonces si usted quiere una red dirigida simplemente tiene que poner SBM sin el sin el sin el sin el sin el tiene que decir quién es la matriz de adyacencia usted ve que ahí ve ahí adj adjacency b la le pongo en verbosity cero para que no empiecen a salir tantas palabras ni tantas como en los EMS es que en los EMS no existe esa ese parámetro para que no salga tanta palabra ahí si usted se acuerda que en los EMS salía ajustando el modelo utilizando cadenas de marca o bla 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 muy seguramente uno puede explorar a ver si el verbosity lo puede poner en falso pero pero pues en este caso no quise poner nada del proceso de estimación y en plotting pongo comilla a comilla precisamente para que no aparezca ningún tipo de gráfica o algún tipo de información extra cuando esté haciendo el proceso de optimización si usted quiere ver como los detalles del proceso y bla 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 pues puede cambiar los argumentos del modelo ahí lo único que le voy a decir es que vea el manual para ver qué opciones hay muy bien una vez usted formula el modelo entonces aquí el modelo quedó formulado en en este objeto ¿no? es VLOG FVLOG perdón que es el de los el mismo nombre del objeto tipo iGraph pues si usted quiere darle otro nombre no importa punto es bien o sea en ese objeto quedó el modelo formulado entonces igual que en los CERMs ahora tenemos que hacer el proceso de estimación la forma de hacer el proceso de estimación es un poco más es un poco más fácil es simplemente escribiendo signo fesos estima y paréntesis paréntesis eso lo que hace es arrancar el proceso de estimación eso le va a tomar algunos minutos dependiendo de que tan grande sea la red dependiendo de que tan grande sea la dependiendo de de si básicamente de la dimensión del sistema entonces aquí viene una de las partes más importantes y cuando usted hace el proceso de estimación automáticamente el 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 paquete va a calcular algo que en el en el manual de ayuda se llama verosimilitud de clasificación de integración bueno esa es como mi traducción de ICL que es integration classification likelihood que es básicamente la log verosimilitud entonces pues para qué me sirve la log verosimilitud si yo logro la idea es escoger el modelo la idea es escoger el modelo que tenga mayor log verosimilitud y usted me dirá pero pero como así escoger el modelo acaso no es uno solo cuáles modelos estamos eligiendo ah pues lo que pasa es que el paquete les bien y es lo que uno hace cuando siempre uno que ajusta algo tenga clústeres uno ajusta el modelo teniendo en cuenta dos clústeres uno ajusta el modelo teniendo en cuenta tres clústeres cuatro clústeres cinco clústeres seis clústeres nueve clústeres diez clústeres bueno la cantidad de clústeres que usted quiera y elige elige el modelo elige el modelo que maximiza la log verosimilitud es decir yo ajusto el modelo con dos clústeres luego con tres luego con cuatro luego con cinco luego con seis luego con siete Y usted dirá, uy, pero eso es computacionalmente muy intensivo. La respuesta es sí. Porque estoy ajustando el modelo muchas veces, con diferentes números de clúster. Y elijo aquel modelo que maximice la log verosimilitud, que en este caso lo llaman así, verosimilitud de clasificación de integración. Bien. Si usted tiene la log verosimilitud, tiene que maximizar la log verosimilitud, ¿no? Y recuerde lo que hablábamos la vez pasada. Si usted tiene un criterio de información como el AIC o el BIC, usted tiene que minimizar esa cantidad. Recuerde que el AIC y el BIC es menos dos veces la log verosimilitud más un penalti, ¿no? Que puede ser dos veces el número de parámetros o dos veces el log de n por n menos 1 sobre 2. Entonces, en este caso, minimiza el criterio. Pues en este caso tenemos la log verosimilitud, entonces lo que estamos es maximizando el criterio. Entonces, a la hora de hacer el proceso de estimación, fíjese que aquí en este objeto, fblog.sbm, tenemos un objeto que se llama así, ICL. Este ICL, que es el integration classification likelihood, es lo que contiene todas las log verosimilitudes. Ahí están. Entonces, fíjese que, voy a dar un poquito menos de zoom, fíjese que, fíjese que, por defecto, el paquete ajusta el modelo teniendo en cuenta un clúster, dos clústers, hasta 15 clústers. Ah, yo no quiero 15 clústers, quiero 20. Pues bueno, modifica, puede modificar arriba el parámetro, el número de clústers máximo con el que quiere trabajar. Y aquí están todas las log verosimilitudes. Entonces, todas esas log verosimilitudes, pues yo tengo que elegir la máxima. Y la máxima, mire, which.max, la máxima ocurre con 10 clústers. Veámoslo aquí graficado. Aquí está. Entonces, mire, para un clúster la log verosimilitud me dio tanto, para dos clústers ya me da un poquito más, para tres clústers, cuatro clústers. Entonces, mire que el proceso de maximización le da que 10 clústers es la mejor opción. Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacer la inferencia teniendo en cuenta 10 clústers. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una parte ganada bien importante porque ya sabemos cuántos clústers tiene el sistema, en este caso 10. Y entonces, ahorita, pues ya que sabemos que vamos a trabajar con el modelo de 10 clústers, pues ya podemos hacer todo lo que queramos, ¿no? Número uno, podemos obtener la matriz Z. Permítanme doy un poquito más de zoom. Podemos obtener, podemos obtener la matriz Z, que es esa matriz que recuerde, que tiene, en este caso, sería de 192 por 10. De 192 por 10. Entonces, fíjese que la manera de obtener esa matriz Z es, bueno, dentro del objeto fblog.dat.sbm, tenemos un objeto que se llama membership, que es una lista. Y de esa lista quiero la lista, quiero la lista de la posición 10. Y esa lista de la posición 10, a su vez, tiene el objeto Z. Y entonces, fíjese que ese objeto Z, pues que no es exactamente las cantidades binarias, pues sí tiene la probabilidad de estar en cada uno de los, la probabilidad de estar en cada uno de los clústers, ¿no? Entonces, bueno, el primer individuo tiene 0.095 en el primer clúster, 0.01 en el segundo, tercero, cuarto, bla, 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 bla. Lo que quiere decir que, si usted fuera a estimar la variable binaria, pues, ¿dónde va a poner usted el 1? Ah, pues usted va a poner el 1, pues, donde está, donde se maximice la probabilidad, ¿no? Que sería aquí en el clúster 1. Ah, el clúster 2, pues la misma cosa. El clúster 2, pues tiene las probabilidades de pertenecer, de, tiene las probabilidades de donde está el 1. Y entonces la probabilidad de donde estar 1 se maximiza en el clúster 1. Bueno, y así sucesivamente. Usted aquí tiene todas las probabilidades. Fíjese, por ejemplo, que en el individuo 8, pues ya la probabilidad cambia, ¿no? O sea, ya el 1, la probabilidad de donde está el 1, el máximo del 1, pues cambia, que ya está en el clúster 3. Aquí es coincidencial que tengamos 0, 9, 9, 5 en todos los casos. No, pues esos valores pueden variar. No, no es que tengan que ser, no es que tengan que ser así. Muy bien. Y mire, el tail, el tail de esa matriz es en 192, ¿no? Entonces el último clúster, el último individuo está en el clúster 5. Que es donde se maximiza la probabilidad de los zetas. Muy bien. Entonces la dimensión de zeta, 192 por 10. Pues claro, tengo 192 individuos y 10 clústeres. Y hagamos las asignaciones. Entonces las asignaciones son muy fáciles de obtener, pues porque lo único que usted tiene que hacer es decirle, bueno, de la matriz zeta por filas, por eso dice ahí margin igual a 1, dígame dónde hay un máximo. Entonces which dot max, ¿no? Y entonces, bueno, el primer individuo se maximiza en el, la probabilidad de tener un 1 se maximiza en el primer clúster, en el segundo individuo en el primero, en el tercero en el primero, bla, bla, bla. En el octavo, en el tercero, en el tercero. Entonces aquí ya usted tiene, aquí usted tiene ya los labels. Los últimos individuos, los del tail, los de la cola. Ah, bueno, clúster 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Muy bien. Bueno, ¿cuántos labels debería tener? Pues 192, ¿no? Pues porque tengo 192 individuos. Y bueno, veamos, veamos cuáles son, claro, es que aquí usted se puede llevar una idea errónea, pero, pues porque aquí yo, aquí nosotros vimos el, el, el encabezado de la matriz zeta y justo aparecía 0.95 en todo lado. Y aquí nosotros vimos, eh, la cola de la matriz zeta, entonces usted ve 0.95 en todo lado, entonces usted se puede llevar la idea errónea de que siempre 0.95, pero no, ¿no? Las probabilidades, fíjese que varían, la mínima probabilidad varía, eh, en términos de donde ocurren los máximos, eh, varían de 0.85 a 0.95, 95.3. O sea, esos valores no se mantienen, esos valores no se mantienen constantes. Eh, no es que sea, no es que sea siempre 0.99.5, pues, no, eso varía, no, no necesaria. En este caso nos dio así, pues. Listo. Eh, entonces veamos las comunidades, esto es lo más importante, pues ya tenemos los labels, entonces ahora hagamos las comunidades. Y es, bueno, ¿quiénes están en la comunidad 1? Pues hay 35 individuos. ¿Quiénes están en la comunidad 2? Hay 27 individuos, 11 individuos. Si yo sumo todo esto, me tiene que dar 192. Eh, y entonces, eh, lo relevante es que toda la información quedó aquí en labs, ¿no? En labels. Por eso se llama labs, en labels. Entonces, eh, en ese objeto, que es un objeto de 192 por 1, pues usted tiene las, usted tiene los SIS. Básicamente esos, esos, esos labs son los SIS, ¿no? El, 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 la etiqueta del clúster al cual pertenece al individuo ahí. Muy bien. Y si usted quiere sacar, ¿cuáles son las probabilidades de los grupos? Ah, bueno, pues muy fácil. Pues porque yo puedo hacer simplemente las frecuencias relativas de, de cada uno de estos individuos. Entonces, para yo poder estimar ese alfa que habíamos hablado al principio, pues simplemente digo, bueno, 35, que es de, de 192. 27, que es de 192. 11, que es de 192. Y pues, bueno, tenemos todas las probabilidades de pertenecer a cada uno de los clústers. Ah, tengo un 18% para el clúster 1, 14% del clúster 2, en fin. Esto me da como una caracterización relativa de, de, de los tamaños y de la importancia de cada uno de los clústers. Pues porque me dice básicamente el tamaño, cuáles son los clústers más importantes. Y aquí están, pues, ordenados de menor a mayor, ¿no? El grupo más importante es el grupo 1, pues porque tiene una probabilidad de 18%, la del 2 del 14. Bueno, y así usted puede identificar cuáles son los grupos más y menos importantes. Pues aquí nosotros tenemos los labels numerados de 1 a 9, de 1 a 10, perdón. Pues, bueno, lo ideal sería tener los nombres de los, de los, de los, lo ideal sería tener como una etiqueta, poder generar una etiqueta, darle un nombre a cada uno de los clústers dependiendo de los blogs que, que, que compongan ese clúster, ¿no? Es decir, yo miro el clúster 1 y miro los blogs del clúster 1 y dependiendo de los blogs que el clúster 1 yo le doy un título a ese clúster, ¿no? Como para darle como un poco más sabor, un sabor interpretativo más, 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 o sea, como, como algunos grupos lo hicieron en el estudio de la JEP, que cuando hicieron el análisis de clúster como que basado en las palabras que componían el clúster le daban un título al clúster, básicamente eso. Podemos calcular las, las probabilidades de interacción. Las probabilidades de interacción, que son las probabilidades que se calculan a partir de los parámetros del modelo, de los tetas, pues están todas almacenadas, mire, exactamente en la misma locación, en la décima locación, fíjese que está en la lista Q, Q vale 10, pero entonces en este caso en el objeto pi. Entonces ahí usted ve, es una matriz de 10 por 10, es una matriz que tiene todas las probabilidades intra e interclusters, usted se da cuenta que es una matriz simétrica, es una matriz que no tiene, que no tiene ceros estructurales en la diagonal porque la diagonal lo que tiene son las probabilidades de que individuos interactúen dentro del clúster y tiene las probabilidades intra clústeres, que es la probabilidad de que un individuo en un clúster Q interactúe con un individuo en el clúster R. Pero típicamente esta matriz, yo no le digo que la presente ni la visualice de esta forma, lo que yo le propongo es que la visualice, ¿no? Y así usted puede decir, ah bueno, los individuos donde hay mayores referencias políticas son, entre ellos mismos, son los del clúster 3, los del clúster 7 y los del clúster 8, porque se da cuenta que las probabilidades de interacción están aquí muy marcadas. Las probabilidades más acentuadas entre clústeres son, ah bueno, los individuos, los bloques del clúster 2 con los del clúster 8, los del clúster 7 con los del clúster 10 y bueno, ahí uno tiene que empezar a mirar, bueno, cuáles son las componentes de cada uno de los clústeres para darle un sentido interpretativo a esto. El asunto es que esta matriz llena de números de probabilidades de interacción, pues usted la puede visualizar y decir, bueno, puede identificar, puede identificar, puede identificar cuáles son los, las probabilidades más altas de interacción entre e intraclústeres. Y bueno, esto es algo que, es un trabajo que está haciendo alguien de maestría que estoy dirigiendo y es, Juan Camilo, pero es que aquí pareciera que hay, hay individuos, hay clústeres que tienen como agruparse también. Entonces, claro, usted ve estos, los clústeres 7, 8, 9 y 10, si usted los ve aquí, tienden a ver como hartas relaciones entre ellos, ¿no? En particular el 7, el 8 y el 9, ¿no? El 7 y el 8 y el 9 tienen como, hay varias relaciones entre ellos. Eso quiere decir que uno puede hacer clústeres de clústeres. Hay evidencia para poder hacer asociaciones jerárquicas mucho más globales. Pero bueno, digamos que eso no es materia de eso ahora. Una vez usted ya tiene las, una vez usted ya tiene los labels, puede hacer algo muy bonito que ya habíamos hecho antes. No le voy a explicar el código porque ya lo vimos antes. Y es, puede hacer, puede hacer la visualización de la red con los colores dependiendo del clúster al cual pertenecen los individuos. Y usted puede poner en paralelo, en un lado puede poner la red, digamos, con la partición natural de los partidos políticos. Y al lado puede poner esta red, que es la red de los clústeres que yo obtuve. Pues para ver si se mantienen o no se mantienen como las particiones originales. Y aquí a la derecha, pues usted ve, aquí lo que usted ve en la derecha es la matriz binaria de 192 por 192, que es la matriz de adyacencia, ordenada dependiendo de los clústeres. Entonces, por, usted ve, digamos que las relaciones inter, intraclústeres, perdón, donde son más, digamos, usted se da cuenta que hay muchas relaciones de estos blogs con ellos mismos en el tercer clúster. En el sexto clúster también hay, y bueno, y en el quinto, inclusive hay unas relaciones intraclústeres muy marcadas, pero también hay relaciones intraclústeres muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, usted puede ver la del clúster 3 con la del clúster 10, que hay relaciones muy marcadas entre esos clústeres. Entonces, estas son las dos representaciones, las dos visualizaciones típicas, tanto de los clústeres en el grafo como dentro de la matriz de adyacencia. Muy bien. Y si quiere, esto ya se lo dejo para que usted lo vea un poco más en detalle y luego, pero si usted quiere, puede comparar el agrupamiento natural con el agrupamiento estimado, ¿no? Recuerde que el agrupamiento natural es la de los partidos políticos que nosotros sistematizamos, que nosotros, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Que nosotros, a la cual nosotros le pusimos el label 1, el label 2, el label 3, para no trabajar con los nombres directos. Y podemos compararlo con los números de los clústers, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el party nums, que es los números asociados con los clústeres naturales de los partidos, o sea, partido 1, partido 2, partido 3. Y tenemos los labels, que son los labels que obtuvimos a partir del modelo. Entonces, lo que vamos a hacer es una comparación con varias métricas. Número 1, este paquete en iGraph, tenemos la función compare, que tiene varias métricas asociadas para comparar dos particiones. Una de ellas es el rand index, ¿no? Creo que nosotros lo hablamos alguna vez cuando vimos lo de los clústers antes. Y eso básicamente me dice, pues, es como una proporción de verdaderos positivos respecto a todas las demás clasificaciones, ¿no? Es decir, ¿qué proporción de individuos que están en el clúster 1 están en el clúster 1 también en la otra partición? ¿Qué proporción de individuos está en el clúster 2 que también está en el clúster 2 de la otra partición? Es decir, como la proporción real, la proporción observada de individuos que están en los mismos clústeres respecto a todas las demás. Se dice que tenemos un valor del 86%. Entonces, eso quiere decir que hay una concordancia importante entre la partición natural y la partición encontrada por el modelo. El rand index varía entre 0 y 1, ¿no? Entonces, valores cercanos a 1, quiere decir que las particiones son... Si esto me hubiera dado 100 o 1, quiere decir que las particiones son idénticas. Y si esto me da 0, quiere decir que las particiones son absolutamente diferentes. Y bueno, dentro de este compare, además del rand index, está el rand index ajustado, está el NMI, y es decir, hay varios valores. Y todos apuntan... Todos no dan lo mismo, ¿no? Pero todos apuntan a que las particiones son particiones parecidas, son particiones relativamente equivalentes. Si usted quisiera, puede hacer un table del party nums, que son las particiones, digamos, natural, frente a la obtenida por el modelo, pues para ver dónde están las mayores concordancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjese que lo que nosotros en el party nums, lo que nosotros teníamos en el partido 1, pues coincide exactamente con los dos individuos que tenemos en los labels que encontramos. Por ejemplo, el clúster 4, en el partido numérico, en el partido observado, en la partición natural, es exactamente casi el clúster 5, exceptuando por un individuo, ¿no? Por un block. Porque mire que el clúster 5 tiene 24 y el resto son ceros, ¿no? Exceptuando un 1. Digamos que hay una clasificación diferente respecto a lo que encontramos con el modelo. Digamos, el clúster 7, el partido 7, fíjese que está dividido en dos clústeres respecto a lo que encontramos, el clúster 4 y el clúster 10. O sea, las relaciones entre los blogs no concuerdan para este clúster respecto a la filiación política que ellos dicen tener. Y bueno, y así usted lo puede ver con los demás. Y finalmente, y ya con esto termino la clase, aunque no está hecho aquí, digamos, explícitamente como en otras notas de clase, nosotros podemos evaluar la bondad de ajuste del modelo y la predicción utilizando las mismas técnicas de antes, ¿no? Lo importante es que usted tenga una forma de simular esa red. Me explico. ¿Qué hacíamos antes para evaluar la bondad de ajuste? Pues yo simulaba la red. O sea, yo tenía los parámetros estimados, ¿no? Y entonces, con esos parámetros estimados, yo simulo una red y calculo las estadísticas que yo quiera calcular, ¿no? Que la densidad, la transitividad, la sortatividad, bueno, lo que quiera. Y repito eso mil veces, diez mil veces. Y luego hago el histograma de todas las densidades, hago todo el histograma de todas las transitividades y veo si el valor observado no cae dentro de los valores más probables de esos histogramas. Aquí se puede hacer lo mismo, solamente que usted tiene que aprender a simular. Entonces, la forma de simularlo es así, con SampleSBM, es una manera muy fácil de hacerlo en iGraph. Pero entonces, pues sí, para poder simular la red, para poder simular la red, usted necesita el número de vértices. Pues que en este caso es 192. Usted necesita la matriz pi. Ah, recuerde que en este caso la matriz pi es una matriz simétrica que tiene las probabilidades de interacción. Ah, pues véalas acá. Pues yo calculo el pi que había obtenido con el modelo y como estamos trabajando con un caso no dirigido, pues la simetrizo para asegurarme que es simétrica y no haya ningún tipo de desviación numérica chiquitica en algún decimal o algo así. Y necesita las probabilidades alfa de pertenecer a cada uno de los clústeres. Pues que ya la habíamos obtenido antes, ¿no? Que es la proporción de individuos en el clúster 1, la proporción de individuos en el clúster 2 y bla, bla, bla. Entonces, ya con eso, ya con eso, usted puede, ya con eso usted puede simular la red. Es muy fácil, ¿no? No tiene que programarlo usted mismo, pues lo podríamos hacer utilizando Rbinom, pero pues ya lo tenemos en iGraphSample.es, bien, lo que le hace es generar la red. Esta matriz G es una matriz simulada a partir de los parámetros estimados del modelo. Y a ese grafo G, pues yo le calculo la densidad, la transitividad, bla, 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 las características que usted quiera evaluar. Y repite eso, obviamente esto tocaría meterlo dentro de un for, repite eso 10,000 veces y, bueno, vuelve a calcular los valores p, bueno, todo lo que hemos hecho antes. Esa es la manera de hacer la onda, de evaluar la onda de ajuste del modelo. Simulando, igual que hicimos con los demás. Y, bueno, si quiere hacer la validación cruzada también, ¿no? Solamente que la estimación, pues tiene que hacer los faults, ¿no? A la hora de hacer el proceso de estimación. No está hecho aquí, aquí simplemente está esta red simulada. Es una red simulada a partir del modelo. Únicamente hay que hacer, pues, todo el proceso repetido 10,000 veces, ¿no? Y calcular las estadísticas. Bueno, eso sería como, pues, todo lo que le tengo que decir acerca de esto de los modelos de bloques estocásticos. Y, pues, bueno, quedó rápido, fácil de hacer porque, pues, ya habíamos trabajado con clústeres antes. Lo que vamos a hacer en la próxima sesión, entonces, es trabajar con modelos de espacio latente.